La Fiscalía General de la Nación demostró en el juicio que José Iván Murillo Palacios engañó a tres adolescentes con falsas ofertas laborales con el propósito de explotarlas sexualmente en un establecimiento nocturno de Zaragoza, Antioquia. En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 13 años de prisión por el delito de trata de personas y ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en centro carcelario. Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos evidenciaron que Murillo Palacios contactó a las menores de edad y con la promesa de un supuesto trabajo en un restaurante del bar de Antioquia, las indujo a salir de sus lugares de residencia en Tierra Alta Córdoba, esto en octubre de 2012. Tan pronto llegaron las jóvenes al inmueble indicado, fueron trasladadas a un caserío de Zaragoza, alojadas en una casa de lenocinio y obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres mayores. El hoy sentenciado, quien fungía como administrador del lugar, cobraba diferentes sumas de dinero por los vejámenes a los que eran sometidas las víctimas. La Fiscalía habla con resultados.